Y comenzamos el repaso de la actualidad, hablándoles de ese regreso de la expedición guardamarenca que ha pretendido durante los últimos días, en este caso en la ciudad noruega de Oslo, de estrechar lazos con esa ciudad, también con ciudades próximas a la capital noruega. Se ha pretendido, entre otras cosas, y se ha conseguido realizar muchos contactos a nivel turístico. Nosotros vamos a ofrecerles a continuación lo que fue esa última parte de esa expedición hasta Noruega y lo hacemos repasando lo que fue la conferencia que ofrecería la alcaldesa de Guardamar Marilena de Ventosa y en este caso Stingumar lo hicieron como compensación en este caso de la Cámara de Comercio Hispano Noruega. Fue un bufete de abogados quien acogió en este caso esta conferencia. Y continuando en Noruega, en la tarde de ayer martes a las 6 comenzaba la conferencia organizada desde la Cámara de Comercio Hispano Noruega, donde la alcaldesa de Guardamar fue la protagonista junto al empresario local de origen noruego Stingunar. En este acto acudieron un centenar de personas para conocer de primera mano el desarrollo económico, social, político y turístico de nuestro país y más concretamente de nuestro municipio, Guardamar del Segura. La conferencia se prolongó durante unos 40 minutos donde Marilén propuso España y por supuesto Guardamar como referente de progreso y bienestar para el mercado noruego que busca en nuestro país descanso y vacaciones de primer nivel. A finalizar su intervención, varias de las personas asistentes quisieron preguntar a la alcaldesa por diversas cuestiones relacionadas con el mundo turístico. Posteriormente Stingumar, director de Coracare en nuestro municipio, comentó las actividades que desarrolla su empresa en nuestro municipio para los turistas noruegos y sobre todo igualmente aconsejó desde su posición de empresario noruego afincado en Guardamar que nuestra localidad es un valor seguro y óptimo para todas aquellas personas que deciden visitar como turistas o vivir con nosotros como segunda residencia. Al finalizar el acto se ofreció un vino de honor a los asistentes que sirvió para seguir intercambiando opiniones hasta pasadas las dos horas de la conclusión de la conferencia. ¡Gracias!